Estamos ready, ya, bueno, pero borrar, tardamos lo suyo. ¿Qué quieres tirar, Edorta? ¿Eh? ¿Qué quieres tirar? ¿A qué? A Sasuke, creo. A Sasuke, vamos por ahí. Creo que Sasuke. Bueno, gente, estamos aquí con Edorta. Edorta ya ha tirado muchas veces conmigo y normalmente le suele ir bastante bien. Esperemos que esta vez sea más de lo mismo, así que vamos a por ese Soska. Vamos para allá. Cómprale los 78 espacios. Venga, Edorta, vamos para allá. Algunos múltiples esquivaremos. Si quieres reaccionar, puedes reaccionar, ¿eh? No, no te voy a privar. Que me da igual. Ya, bueno, pero vamos a intentar que no. Para evitar no chafarte la sorpresa. Por ejemplo, esta sorpresa espero que te haya gustado. Esta sorpresa ha estado bastante bien. Tírate un pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Venga, va. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Melocotón. Confirmamos ya el hecho de que puede salir el 7 estrellas aún sin salir Sakura, ¿eh? Porque a Keylon le ha pasado. Bueno. Estamos bien, estamos bien, Edorta. Estamos bien, estamos bien. Si aquí da igual, los dorados dan igual. Los dorados dan totalmente igual. Lo importante es que salga el azul. Ahí está. Casi. Son buenos multis. Es un muy buen menos 28 de coste. Brasil. Qué rápido, se bajan, ¿eh? La verdad es que sí. Sobre todo si esquipeas. Es que las animaciones de Edorta ya las tenemos. Mira, por ejemplo, Kusina. La Edo... La Edo... La Edo... Eh... Yuguito. También muy buenas. Esas dos son muy, pero que muy buenas. Edorta, es que yo así tampoco tengo espacios. ¿Qué es esto, Edorta? ¿Qué tipo de fetiche tienes? Joder, pero mira todos los que puedes vender. Pero vender un girobo es sacrilegio. Eso está feo, tío. Sobre los espacios. Yo no puedo hacer cosas que él no quiera hacer. Estaría feo. ¿Por qué Brasil? Na, 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 na. ¿Lo ves? Mira, todo lo que hay que ir para vender. Pues donde haga el my guy lo tengo menos 28 de coste. Con todos los dupes que me he sacado. Worth. Es que ni me he fijado en los dorados que salían. Kailon, tío. Bueno, Horta, seguimos. Vamos para allá. ¿Por qué se guarda tanta mierda? Tiene un problema ese acumulador. A ver, yo me guardo... A ver, yo los de historia no me los guardo. Porque los de historia... Ni de coña. ¿Para cuándo un girobo es 7 estrellas? Algún día, gente. ¿No hay nuevas animaciones? No, Víctor. La verdad es que... F. Sasuke-kun. Lo tenemos aquí, Horta. Lo tenemos aquí. Esta es una puerta azul. Y por lo cual va a salir un scroll azul. Lo tenemos aquí. ¿Qué opinas de este aniversario? Daré mi opinión en un vídeo aparte. Porque creo que tengo que revisar muy bien qué es lo que hay realmente. Porque no lo sé del todo. O sea, honestamente aún no puedo decir qué me parece. Porque me falta conocer realmente qué es todo lo que ha entrado. ¿Para cuándo me guren? Ojalá, ojalá. ¡Pum! Tengo que tirar 750, ¿no? Así es. 750 y tienes a uno asegurado. Lo óptimo sería tirar 750, pero que salga el Sasuke. ¿Sabes? Que salga uno, por lo menos. Claro, que salga uno. Y así te garantizas poder comprar al otro. Que es lo bueno. Pero la verdad es que estamos yendo bastante rápido. Y de momento estamos teniendo mala suerte. Mejor no esquipes, ¿eh? De nuevo, lo raro es que salga. Lo raro es que salga. De hecho, si te lo ponen para comprar es porque saben que lo más normal es que no ocurra. Vale. ¿Piensas que van a sacar step up? Sí. Van a sacar un banner de Blazing Festival seguro con step up. Y un banner de Blazing Bass con step up. Pero este banner es de los LR, es de los 7 estrellas. ¡Ah, ya está! ¡Oh, mal! Lo siento, Dorta. Te he spoileado. Yo sigo rompiendo puertas. Ahora lo he visto. Let's go. La medida para conseguirlo serían 500 perlas. Sí, pero... No sé. No sé, no sé, no sé. ¿Nos pasamos al Naruto, Dorta? Bueno. Sí, claro. Vamos a ver cuántas moneditas tenemos. No sé cuántos multis hemos tirado. ¿Ocho solo? Unos cuantos, ¿eh? Solo ocho multis. Solo 10. Bueno, la mitad de los que tenemos que tirar. No dejan de ser poquitos, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Y yo con 59 perlas. Es que, gente, había que venir preparados. Yo reconozco que no he venido preparado. Yo me he estampado en cada banner que ha salido en las últimas semanas. Y no debería haberlo hecho. Yo habría llegado con 750 de no ser por qué me tiré al Minato. Pero es que soy imbécil. No lo pude evitar. Creo que tengo para hacer unos 7 estrellas. Mola, mola. Nice. No sé si uno o dos. No sé cómo voy de rollos. Tengo 900 perlica. Me recomiendo tirar. Hice roll hace mes y medio. Depende de lo que tengas en tu cuenta, Benistel. Yo te recomendaría esperar a ver que sale como tal en los Blazing Festival. Te lo recomendaría, ¿vale? Luego tú haces lo que quieras. Pero yo recomendaría seriamente esperar, ¿vale? ¿Este aniversario cuánto se puede lootear, Perlas? No lo sé, Dorta. Tengo que mirarlo todo. De momento bastantes. 30 por el panel mission del Naruto. Hay eventitos nuevos que tengo que mirar. Está el evento de Iruka. En sí hay bastantes cositas. Pero bueno. También hay 15 por el login. Hay perlitas. Hay perlitas. Y obviamente aún faltan cosas por llegar. Falta el Super Impact. Falta el PvP que también saldrá. Tenemos tiempo. Le tiré hasta a Minato. Y no lo pude evitar, gente. Ya sabéis que Minato es mi puto padre. Para que luego ahora salga un Naruto Minato. Ya. Posiblemente ocurra. ¿Qué tal está ese otro juego de Naruto que hay? A mí no me gusta. A ver. Me gusta mucho, pero creo que está muy mal llevado. Si este está mal llevado, el otro me parece bastante peor. La lotería. Keila, por favor. Dame a Tokinab. ¿Vas a hacer videoanálisis de personajes? Sí. Lo tendréis. De verdad. Tengo ganas de hacerlo, pero necesito que me llegue el pedido que he hecho. Me tiene que llegar. Cuando me llegue, os prometo que lo tendréis. En serio. Lo digo muy en serio. Tengo ganas de hacerlo. ¡Vamos! ¡Sí! Toma, venga. Otro spoiler. Todavía no os tiró ni las puertas. No, este lo he equipeado. Ah, bueno. Vale. Ahora que lo acabo de ver. Let's go. Oh, qué bonito es el Naruto, tío. Qué bonito. Ojo, y uno nuevo. Pues ahora ya no tienes más. No, no, no. Ni de coña. Ya está. Perfecto, tío. Pues nada, Dorta. Ya tienes a los dos. Me alegro un montón, tío. Brasil. La, 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 la. Tío, le saco a todo el mundo, pero yo no me saco nada. ¿Qué pasa? Yo no me saco nada. Pues nada, ahora te voy a comprar. Yo, guárdalas, guárdalas. Guárdalas un poco. Tío, tío, tío. Xo, xo. Tí, tío, tío, tío. Xo. Gracias por ver el video.